choisir así si llames y crescer se quiere jak go opc puedas opc opc e wi ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y no ¡Electro! 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 Stepан ko ¡Electro! El ritmo, tocador del final, marcador es here I gotta kick it, the bass missing off we can break Preparate, parate, skill, and go insane Just like that, yeah I gotta kick it, the bass missing off we can break Break my life, save No! Break the pocket Let's stop it Do these things now Just like that, yeah I need to begin How am I supposed to be here? You're all just gonna get us here, I can't see We can do that 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 ersch Isabelle We can do that We can do that What does this thing name? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!